Música Hola amigos como estan? Bienvenidos a otra recomendación de herramienta eléctrica Amigos en este video les vamos a mostrar El nuevo cargador compacto de la marca Milwaukee Y fuente de poder El modelo es 48591201 Bueno amigos en realidad este es un nuevo modelo Este modelo llegó a México apenas aquí en este año 2018 El anterior era este modelo de acá Este modelo que lo ven ahí pequeñito A diferencia de este Bueno pues este ya es cargador Ya es cargado y aparte trae estos dos accesorios Para que podamos tener cargas en diferentes lugares Vamos a destaparlo Vamos a ver de que manera nos puede trabajar Como se puede cargar Y cuantas cargas nos da para nuestros dispositivos Es muy fácil de utilizar Y es muy práctico para ustedes Hoy en día ya todos utilizan dispositivos Y nadie se puede quedar sin carga Música 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 Y bueno aquí ya tengo nuestro cargador del lado derecho Aquí está Del lado derecho este es el nuevo Y esta es la versión anterior Esta es la primera versión que teníamos Bueno la diferencia básica obviamente cambiaron el diseño Aquí este es inclusive un poquito más grande Aquí lo podemos ver Y pues bueno Aquí está nuestra batería Que esta ya va a cargar directamente aquí Este ya hace la función de cargador Y estos son los accesorios que incluye Incluye nuestro adaptador Para poderlo conectar a cualquier corriente O nuestro cable USB Para poderlo conectar En este caso a nuestra computadora A nuestra lab Inclusive a nuestro automóvil Inclusive ya hay algunos apagadores Que lo pueden conectar directamente Con entrada USB Entonces esto nos va a ser Una forma más fácil De poder estar cargando Ya nuestra batería Y poder tener ya nuestro centro de carga móvil A nuestra disposición Algo que quiero destacar Es de que bueno Los accesorios Pues vienen muy bien detallados Aparte se ve Que son de muy buena calidad Me refiero porque No sé si a ustedes les ha pasado Hoy en día tenemos muchos cables O usamos muchos cables Con un sistema USB Entonces de hecho se ve la calidad en el cable Se ve la calidad en el cable Hay cables muy baratos Vamos a llamarle de uso general Y este se ve que es de alta resistencia Entonces pues bueno Eso está haciendo Que este accesorio Pues bueno Valga más la pena El accesorio Cable hace que nuestro accesorio Pues bueno Tenga más vida útil Que podamos Tener mejor carga Una mayor alimentación de carga A eso me quiero referir Y muchas veces Lo que nos pasa Con estos cables Es de que se nos empiezan a trozar Se empiezan a descarapelar Pues bueno Con este Este tipo de cable Este Este recubrimiento O esta cubierta que trae cable Pues bueno Lo hace más fuerte ¿Sale? Entonces eso es importante Para cuidar nuestro accesorio Bueno pues Siguiendo con el dispositivo nuevo Vemos Damos vuelta Y vemos que Aquí trae nuestro indicador De carga Y nuestra entrada Para poder colocar El cable En donde vamos a generar la corriente Esta entrada pequeña Ahí está Esta es la que va aquí ¿Vale? Bueno amigos Ya concluimos la carga De nuestro dispositivo Hicimos dos pruebas La primera prueba Cargamos nuestro dispositivo Con una LAP A una computadora Y el tiempo Que se cargó al 100% Fueron 3 horas Con 40 minutos Y Después le colocamos El adaptador Para poderlo Conectar Normal A una luz normal Y El tiempo oficial Fueron 2 horas Con 15 minutos Lo que yo les comentaba Al principio Es De que yo veo Los cables Pues muy resistentes Y eso ayuda mucho A la carga Y Si lo notamos Les voy a explicar Por qué Como les decía Esto es realmente Muy bueno Porque Hoy en día No es bueno Que se queden Sin Carga En sus dispositivos Lo pueden utilizar Para estarse comunicando Sus concesiones Estar con sus clientes Entonces Este Este aparatito Es muy bueno Traerlo en su automóvil Y tenerlo en su oficina Tenerlo como emergencia En su casa Realmente es muy bueno Van a tener aquí Aproximadamente Aquí aproximadamente Entre unas 3-4 cargas De energía Eso depende también Mucho del dispositivo Que ustedes Están cargando ¿Sale? Porque las baterías Trabajan Y accionan De diferente manera En la parte de abajo Ustedes pueden ir A la descripción Del video Y van a poder Encontrar La dirección De la tienda Los teléfonos De la tienda Y también Nos pueden seguir En Facebook Como herramienta eléctrica Y los esperamos Tenemos un grupo Especializado De la marca Milwaukee en México Nos pueden buscar En Facebook Como el grupo Fans Milwaukee Tool Y ahí ustedes Van a poder compartir Y conocer a mucha gente Que le encanta La marca Milwaukee Los esperamos Los esperamos en tienda Recuerden que Me vamos a cualquier Parte de México Y para precios Pueden llamar a tienda El teléfono De la tienda La Lada Es 0155 Y el teléfono Es 5532 3301 5539 3996 Y los esperamos Aquí en tienda O síganos En redes sociales Como herramienta eléctrica Gracias a todos Por su tiempo Gracias por seguirnos